Ahora que no Yumeo Kakiatume Comienzas a ver One Piece Yukuno-san Ya ¿Are? ¿Are? ¿Dónde? ¿Es One Piece? ¡No! ¿Dónde está esto? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Dónde se fue el One Piece? One Piece消ó Pero Me dormí ¿Ah? ¿Qué es eso? Me dormí One Piece me dormí Me dormí Ok, te dormiste Yo también No me acuerdo De casi toda la historia De One Piece One Piece es divertido chicos No se duerman, es divertido Yo no lo veo Pero de seguro es divertido Y listo No se está endar